Vamos a mandar un drone de ropa, un cimiento Abatido Este está solo, los panas están acá abajo Verde Uy, bueno, rea, pero es que están recampeando feo Locked battle, por seguir ¡Pero! Buena, buena, buena Lo importante es que lo maté ¡Ja, ja, ja! Yo voy a pillar como se metían por acá en la casa, pero es que yo re con un rea Yo estoy abajo ¡Roto, roto, roto, roto! ¿Qué fue? ¿Alguien? ¿Qué trae? ¡Cambio sí! ¡Aaah, hijo de no rea! ¡San ahí campeón desde la calzón! ¡Buena, buena! El otro se le fue... ¡Encuentra el lucho! ¡Está sosten! ¡Buena, buena! ¡La mierda! ¡Buena, hijo de puta! ¡Uno solo, uno solo! ¡Esto está solo! ¡Esto está solo! ¡Esto está solo! ¡A ver! ¡Uno solo! ¡A ver! ¡Uno solo! ¡Lecantamos la red enemiga! ¡Localicemos sus puestos de enlace! ¡Y descarguemos su información! ¡Se cae con el audio! ¡No lo escucho! 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 ¡Ahora sí! ¡Que va carryando otra vez ese... ¡¡ marido! ¡Ya lo cajo! ¿Vocas arriba del hueso?! No, se pese que era el primo ¡Nos vas a local, pa allá! ¡Y acá hay contanda con descuento! ¡Uy, ganó a rar! ¡Muerto un número! ¡Aca tengo uno! ¡Aca tengo gente! ¡Acá tengo gente! ¡Acá arriba! ¡Joder puta! ¡Ay, come a mi guarda, ese buchito con cuchillo! Se lo volvemos en esa mierda Abatido Le batile, le batile Uy, se trae en esa Ay, la espalda, hijo de puta Abatido Abatido ese Está estuneado ese Llegué por la espalda Se mató Ay, hijo de puta Ay, pero en el puto casillo No, ay, gonorrea Está ahí, metido dentro de la zona Abatido, muerto Uf, gonorrea Ay, gonorrea Tiene dos ahí Ahí se va Ahí le marca el otro Yo te cuido De tu ubicación Sigue avanzando Uf, buena Está ahí, está ahí ¿Tengo el piso? No, ahí está mal Buenísima Amarela Amarela, amarela, amarela Ahí cae uno Se ve perra Uf Uf Uf, que dolor Realmente tiene un arma Oh, que gato tiene un arma Oh, que gato tiene un arma Oh, lo gotamos Oh, lo gotamos Oh Esa, hijo de puta Ay, buena Jajaja A los tres, mi bebé Jajaja 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 Viste, ya les abatí a los tres, bebé Jajaja Si, 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 eso, buena Jajaja Tu enemigo Uf No puedo hacer más pesas Jajaja 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 Por si acaso soy conorre Uff, le pegué miro tiritu Excelente Buena No sé qué me dijo O sea que fue una palabra muy grosera Porque hay un armamento, no sé quién será Te salve Acá comí, acá comí Ayúdame Ay no, no tengo bala No le digo A ver qué me tiene que caer en los otros A ver más abajo Ay mierda, se va a recargar Se revió, se revió, se revió Ay, qué punto esto Cuatro segundos Buena, buena, buena Ay, me pego el aire ¿Hay otro? Ya no sé Ahí está, ahí está Lo sigo, vamos a matar Abatido Cuarto Acá está Uy, buenísimo Vele, vele Acá está, acá está Abatido, abatido Acá, acá, acá Están ahí mismo Cuidado, cuidado Están acá Por izquierda, por izquierda El otro está arriba Está arriba Abatido Abatido, abatido Yo te cuido Ah, sí, sí, salgo otra vez Uy, le rusharon a ese man Corre, corre, corre Acá, acá, acá Acá, acá en el helicóptero Movimiento enemigo No, 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 no Acá, acá Acá, acá, acá Por aquí Ustedes que están a altura Cojan el helicóptero Cojan el helicóptero Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Ay Se ganó nuestro, narica Ay Se arroga uno real Echense bien para acá El enemigo entrando en el área Marica ¿Qué es lo que me llevan? Está increíble, narica Increíble Me culé a tu pana Me culé a tu pana Manco de mierda Me culé a tu pana Deberías dirigirte a la zona Marica, ¿tienes gente abajo en la tienda? Yo pensé que una han comprado Y claro, era que la han comprado otro ¿Por qué crees que estaba esperando aquí a la salida? Me alcancé a ilusionar Sí, güey, güey No, aquí estamos de chodón Pero sí, güey, sí Tenían la tienda ahí nomasito, güey, güey Ay, nomasito es abajo Estoy de que se usó la chucha ¿Dónde está? Dale, dale a su derecha por ahí está Dale, dale, dale ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, bueno, rea, saca a mi tío de la cama! ¡A la mierda, no entiendo armado! ¡No entiendo armado! ¡Ay, marica, sale ahí! ¡No entiendo, no entiendo, no entiendo! ¡Ay, no entiendo, no entiendo! ¡Ay, no entiendo! ¡No entiendo, no entiendo! ¡No entiendo, no entiendo! ¡A batir esa hija puta! ¡Se encalga! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Lo otro está aquí! ¡Es que el campero les ha morrido en el hilo de puta! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Está aquí! ¡Está aquí su hijo! ¡Velo, velo, velo! ¿Quién viene conmigo? No, no veo ¡A la izquierda hay uno, Cash! ¡A la izquierda hay uno, Cash! ¡Ah, qué puta! ¡Me tumbó esta loca! ¡Viene, viene! ¡Me mata la izquierda! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ese viento! ¡Bola, Eva, sapo! ¡No te cuido! ¡No te cuido! ¡Buena, buena! ¡Algo me dijo él! ¡Ese ato! ¡¿Los guardas?! ¡¿Los guardas?! ¡Sí, sí, sí! ¡Por acá, por ese lado! ¡Viene! ¡Me mata la izquierda! ¡A la derecha! ¡Ese ato! ¡Los guardas por todos lados! ¡Ah, sapo! ¡ALgo nos guardas! ¡Los guardas! ¡A la derecha! ¡Cállase, cállese que con uno a la vez, por favor! en el fondo y la derecha y su izquierda no marido Voy a pintar, no pa' pegar dambul. ¡Ale, ale, ale! ¡Mátelo! ¡Cotipan es manco! ¡Cotipan es manco! ¡Pris! ¡Cotipan es manco! ¡Pris! ¡Todos los objetivos fueron eliminados! ¡Vacuera esa de más! ¡Yo le mato!